Hoy se prende un faro en el Mar Negro, un faro de esperanza, un faro. Rusia y Ucrania firmaron este viernes en Estambul un acuerdo para reabrir los puertos ucranianos en el Mar Negro, lo que permitirá la exportación de granos. El anuncio se da dos meses después del inicio de las negociaciones mediadas por Naciones Unidas y Turquía. Ustedes han superado los obstáculos y han dejado de lado sus diferencias para allanar el camino de una iniciativa que servirá a los intereses comunes de todos. Promover el bienestar de la humanidad ha sido el motor de estas conversaciones. La pregunta no ha sido qué es bueno para un lado o el otro. El enfoque ha estado en qué es lo que más importa para la gente de nuestro planeta. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, firmó acuerdos separados con el ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakow, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shogu, en relación al transporte seguro del grano. Y uno más con Rusia, que incluye garantías debido a las sanciones contra Rusia para la comercialización de su grano y fertilizantes. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al señor Putin y al señor Zelensky por su liderazgo. Todos sabemos que no habrá perdedores en una paz justa. Deseo sinceramente que este paso conjunto que estamos dando hoy en Estambul con los representantes de Rusia y Ucrania sea un nuevo punto de inflexión que reviva la esperanza de paz. No importa cómo se desarrollen las cosas en el terreno, la guerra finalmente terminará en la mesa de negociaciones. Naciones Unidas establecerá un centro de coordinación en Estambul para garantizar el transporte del grano tras la firma del acuerdo. Ucrania podrá exportar 22 millones de toneladas de grano y otros productos agrícolas que han estado estancados en los puertos del Mar Negro desde que inició la guerra. Celia Mendoza, Bús de América, Naciones Unidas.